Este mes es el mes de mayo, el mes de Mavir, aniversario de Mavir que cumple 56 años. El 17 de mayo es el aniversario de Mavir y día de vivienda rural. En ese marco, a fin de mes, vamos a hacer la alegría y festejar que la Intendencia, con un esfuerzo notable, que hace años que Mavir quería, inclusive cuando cumplió los 50 años Mavir quería su objetivo, era recuperar la vivienda número uno, histórica de Mavir, la primera vivienda número uno numerada de Mavir. Si bien hay viviendas en Cerro Corrado de Gallinal, la de Mavir número uno numerada es en Cazupá, recuperarla, llevarla a su estado original y a su vez generar un museo de Mavir ahí. Una huella histórica de Mavir que quedó ahí para Florida y para todo Uruguay y que está anexada, esta vivienda número uno, al plan nucleado que estamos construyendo en este momento. O sea, que queda anexada como un espacio público de visita y turístico también, ¿por qué no?, para la localidad y para el departamento. Gracias. Gracias. Gracias.